Bueno, parece ser que nos hemos puesto de acuerdo incluso para sacar a los pequeños a bailar. Así que vamos a ver, vamos a ver lo que vayamos a hacer con ellos. Vamos a bailar en dos bailes del fuego, un se llama en Zanca de Cabra y otro se llama... ¡Vamos a bailar en dos bailes del fuego, un se llama en Zanca de Cabra y otro se llama en Zanca de Cabra y otro se llama... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!